Hola chicos y chicas, me llamo Marian y os presento a mi canal MS Welly con G, luces, cámara y acción, comenzamos Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver productos que tenemos en la sección nueva de herramientas Recordad que horas atrás hemos visto productos de la marca Parkside y que íbamos a ver diferentes vídeos porque se nos hacía bastante pesado A fecha de grabación todavía no está el catálogo, estamos a 13 de mayo pero todavía no está publicado el catálogo a partir del 21 de mayo Aunque sí que tenemos en la web online algunos productos que pone 21 del 5 en tienda y ya online Recordad que con el paso de las horas y los días algunos productos puede suceder que no haya stock o inclusive de algunos de los que vamos a ver pues no haya stock Muchas gracias por los que habéis comentado ya sea por correo electrónico o a través de algunos vídeos por la voz Estoy un poquito mejor pero a un gallo yo os aviso que pegaré El envío de una 3 días laborable, todavía no tenemos cupón de descuento desde hace semanas para ahorrarnos los gastos de envío Tenemos estos estornilladores set de acero al cromo vanadio que nos cuesta 8 euros Recordad que si vais a tienda tenemos cupones en la app de Lidl Plus, les activas, hemos visto un vídeo con los cupones que hay hasta el 13 de mayo Y recordad la aplicación que la tenéis debajo, que si vais a esa tienda o a otra tienda pues te puedes ahorrar comprando ciertos productos de marcas O también puede ser que no sea de marcas Y en el caso de si subes la foto de ticket de compra de Lidl, si esos productos tienen X líneas pues te vas acumulando cashback Son 5, 15 o 20 céntimos respectivamente a los 20 euros Solicitan los códigos y sacas esos 20 euros en un cajero ¿Qué de herramientas? También nos dice que este 21 de mayo estará en tienda este producto Y luego nos vamos a este otro producto que vamos a ver que es un set de montaje con tacos o lo que son tacos Este sería el set de montaje, este set no suele ser tan habitual pues si andáis detrás Son casi 8 euros, nos dice que en tienda Y luego tenemos estos tacos que también nos cuesta casi 8 euros Vamos a ver otras novedades que son cerrojos para puerta Estos cerrojos para puerta Abus nos cuesta casi 10 euros, no suele ser habitual Y os lo comento a la hora de ver los vídeos Este producto que nos cuesta casi 10 euros como este cierra puertas Abus no suele ser tan habitual como otros productos de la marca Parsai o de la marca Powerfish Este nos cuesta casi 25 euros y nos dice que es para puertas estándar con un peso máximo de hasta 65 kilos Pero como estamos viendo tenemos otros productos Algunos sí que aparecen que están disponibles en tienda pero aparece agotado en la web online Para el 21 de mayo nos van adelantando manilla de ventana con cerraduras Abus Se puede comprar online, nos cuesta casi 25 euros Nos sirve para ventanas de aluminio, de madera o de plástico Recordar descargar lo que es cuando tengamos el catálogo de nuestra tienda habitual Para ver si estará ese producto y a qué precio Ya sabemos que los catálogos difieren por zonas Y el mismo producto puede diferir en península, en precio Aunque esté en Melilla y esté un poquito más caro Nos vamos a cerradura de ventanas, antirrobos Esto también es novedad El precio de este producto son 25 euros Y vemos todo el kit que entraría Como estamos viendo de la marca Abus Y luego tenemos manillas también para ventanas Estas manillas para ventanas nos dice que para el 21 de mayo también a casi 25 euros Seguimos viendo más productos Producto disponible en tienda el 21 A 5 euros con 99 Es una lámina de protección solar UV Vamos a ver las medidas Las medidas nos dice que pesa 111 gramos Marca Parzay, medidas de 75 por 220 centímetros Nos dice que incluye un cúter y un rascador Y son casi 6 euros De las láminas de protección Nos vamos a otras láminas de protección solar Estamos viendo ahora que la escalera ya está agotada 5 euros con 99, autoderente Vamos a ver las medidas 173 gramos y medidas de 220 por 75 centímetros Nos vamos de esta lámina de protección Esta escalera multifuncional suele suceder Que cuando vas a comprarla Es uno de los productos que si la compras online Suele aparecer, se vende muy bien Escalera multifuncional de 4 partes 21 de mayo Hace tiempo me preguntasteis alguno de vosotros Por las medidas o algo de información Y os lo dejé en alguno de los vídeos Lo que eran las características Inclusive de todas las escaleras Lo que no me acuerdo si fue en un vídeo O por alguna red social 84,99 euros esta escalera multifuncional Que aparece que en tienda el 21 de mayo Y luego también de nuevo el 21 de mayo Tenemos este poco led con sensor de movimiento Que son casi 22 euros Pero este producto también lo encontraremos próximamente en tienda Al igual que estos dos Que es el cable alargador y el sed de sierras de corona Que aparecen agotados online Pero no significa que se hayan puesto a la venta Sino que se hayan vendido Sino que todavía pues por lo que se ve No deben estar en el almacén Porque esto ha salido hace nada Y no se ha podido vender Porque aparecía próximamente con el sello Próximamente Y luego tenemos las sierras de corona Si andas detrás de sierras de corona Aparece en el 21 de mayo en tienda Pero las sierras de corona Es uno de los productos Que se venden bastante bien en la web online Cuando vamos a ver los productos Pues vamos viendo Lo que tardan un poco en agotarse a ciertos productos Y las sierras de corona Pues por lo que se ve se venden bien Sede llaves de vaso 6 euros con 99 Además están un poquito más baratas 2 euros menos Y como estamos viendo Este producto no lo podemos comprar En la web online Lo que han hecho ahora Es algunos productos Te dicen que próximamente el 21 de mayo Pero no puedes comprar online El 21 de mayo sucede lo mismo No puedes comprar online Pero si que estará el sed de accesorios Para taladradora lijadora Que costarán casi 4 euros Y vemos que hay otra serie de productos Que estarán próximamente en tienda Pero online no se pueden comprar Como son los machos de rascar y de rajas Y este sed de llaves con boca fija Que son casi 15 euros Formado por 5 piezas De acero al cromo y pulido Más productos que próximamente estarán en tienda Que online no podemos comprar Son 4 modelos diferentes De accesorios de bricolaje Que han salido en más ocasiones Algunos de ellos tienen imán Y nos damos de estos accesorios de bricolaje A otros productos que veis que aparece Todos el 21 de mayo en tienda Que son las escuadras y chapas Cinta adhesiva de tela Material de bricolaje Tornillos y herramientas de bricolaje Vemos que si nos metemos dentro de uno o dos productos Y vemos las características No aparece el botón de compra online Como sucede cuando vamos a comprar productos de alimentación Y luego hay otra serie de productos Que nos dice que son online Que es este medidor de pH Este producto es novedad Para calcular el valor de pH De forma rápida y sencilla Para unos resultados de medición exacto Pantalla LCD, fácil lectura Vamos a ver las características de este producto Nos dice un poco la compensación de la temperatura La medición de temperatura de líquidos Desconexión automática Función de calibración automática Y se desconecta tras 5 minutos Este producto es novedad Y le puedes comprar online Yo os lo comento No ha salido en otras ocasiones O no me suena a mi Y luego tenemos este tensor El tensor de cinta para marcos O en el caso del amordazo angular Que cada uno de ellos son 7 euros casi Otros productos que tenemos Es el C de llaves de vaso y acero Que cuesta casi 20 euros Que no nos dice nada de entienda Y luego herramientas de medición Sargentos de metal El C de llaves de boca y estrella Que ha salido en más ocasiones La grapadora que lleva ya Unas cuantas semanas A más en oferta a 4 euros Y de esta grapadora Volvemos a tener online Las barritas para pistola termoselladora A 3 euros Que tenemos la de colores Y la transparente Vemos ahí bastantes novedades online Más barritas a casi 3 euros Tenemos de nuevo las puntas y llaves de vaso Que además están rebajadas un 12% Y luego otros productos son Juego de brocas Más brocas y cinceles Brocas de corona Esto es novedad este producto Pues tendréis detrás Respecto a las otras coronas Que hemos visto Estas cuestan casi 13 euros Y luego tenemos Hojas de sierra Las brocas de percusión Que de nuevo se pueden comprar Hay una de ellas Que normalmente cuando vas a comprar Las brocas de percusión Con el paso de los días Pues vuelan Yo os lo comento Y luego tenemos Laves fijas El pelacables Que además está rebajado Son 99 céntimos Por si andáis detrás De un pelacables Y de este pelacables Tenemos la carretilla de mano Que además está rebajada Máximo 50 kilos Y está a 10 euros Y luego otros productos Si que tenemos otra escalera multifuncional Hemos visto que la otra está agotada Esta es de 3x6 peldaños Y nos cuesta casi 90 euros Y luego tenemos La escalera plegable De 2 peldaños A casi 17 euros Y luego tenemos Lo que son Hojas de sierra Sierra circular Las llaves de acero Láminas de protección solar Tenemos más láminas De protección solar Estas nos cuestan Casi 6 euros Y tenemos las UV Que sería este modelo Pero también las UV invisibles Que sería Este otro modelo Otros productos Cepillo bajo puertas A casi 5 euros El color blanco Porque el marrón Suele acabarse enseguida Es un blanco Es el que sueles comprar Normalmente Más que el marrón Y luego tenemos El poco le solar La lámpara de trabajo Guantes Rodilleras de gel Recordamos que las rodilleras de gel Los supermercados líderes Suelen tener varios modelos Estos cuestan Además un 23 28% más barato Están rebajados Y luego tenemos Camisetas A 6 euros Con 99 Pantalones A 16 Y para nosotras Desde hace unas semanas Nos han puesto Ropa de trabajo También De distintas tallas Hasta la 48 A casi 15 euros Tenemos en la talla 48 El modelo gris Y si nos vamos A la otra talla Pues sí que tenemos El gris naranja Y luego nos encontramos Con organizadores Accesorios Y próximamente Tenemos La pantalla de soldadura E hilo de soldar Además de mini armamentas En el caso de las pantallas Vamos a ver las pantallas Que vamos a tener Normalmente Cuando salen las pantallas Siempre Creo que es el color negro Más que el estampado El que suele Uno de ellos Suele volar antes Que el otro Y esta pantalla De soldadura Pues es novedad Respecto a otras Que hemos visto Luego tenemos Cintas de reparación Estantería galvanizada Que está agotada Al igual que los destornilladores Las puntas de llaves De vaso Se pueden comprar Hojas de sierra Y vemos que los Argentos monomanuales Están agotados Estos son productos Que tenemos En la web online Algunos nos dicen Que próximamente en tienda Hay otros Que no se van a poder Comprar online Y debemos ir a tienda Este 21 de mayo Y recordar Que debajo Tenéis también El vídeo De algunas herramientas De la marca Parsa Y que hemos visto Hace unos horas Recordar Que debajo Tenéis otras Informaciones No os olvidéis De msegueli.info Que os estoy dejando Algunos manuales De instrucciones Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao